Custodiados por el Servicio Especial de Respuesta Táctica y Unidades Especiales de la Fuerza Pública, los mexicanos Mendoza y Martínez salieron de la reforma rumbo hasta el juzgado de Pavas. En una audiencia, los sospechosos de trasiego internacional de estupefacientes debían escuchar la resolución si serían enviados a una casa ubicada en el residencial Las Orquídeas en Guadalupe, o por el contrario, retornar a la reforma. Minutos antes, el viceministro de Seguridad ingresaba con documentos que hacían constar la falta de seguridad con la que contaba la vivienda. Lo que estábamos presentándole al juzgado penal de la localidad es precisamente la obra de obediencia más clara del Ministerio de Seguridad Pública, de someternos a la Constitución, a la ley, vamos a ejecutar la orden y paralelamente también informar al juzgado penal de las circunstancias que se están viviendo en este momento en los alrededores de la casa que se ha destinado para hacer custodia, en donde pareciera ser que los vecinos se están manifestando en contra y podría resultar algo peligroso para la salvaguarda, la integridad física de los señores privados de libertad, como también de los vecinos que pretenden interaccionar u oponerse a que estas personas estén ahí, únicamente en ese sentido. Yo desconozco si le evitaría o no, esperamos y como siempre que nuestras gestiones no interfieran para nada en la autonomía del poder judicial en las decisiones, únicamente por un tema de responsabilidad hay que evidenciar riesgos que están pasando, mal haría yo meter a esas pobres personas a ese vecindario donde los vecinos no los quieren y puede darse un incidente de seguridad que todos estemos lamentando. ¿Y esos judiciales? ¿Ya los seleccionaron? Ya hay un grupo que el coronel Andrade, que está en este momento dentro del juzgado penal, pues tiene a cargo del tema, expertos y personas que puedan garantizar esa seguridad. ¿Este, mire, legalmente hay formas de cambiar la medida, en efecto, sin embargo ya son temas en los cuales yo, como mi investidura de viceministro, no podría referirme porque no es un ámbito que me competa. Luego de una hora de audiencia se resolvió que tanto Martínez como Mendoza debían regresar a máxima seguridad de la reforma. Mientras los abogados de estos, Leonel Villalobos y Gilberto Villalobos, no lograran establecer un domicilio que cumpla con las condiciones de seguridad. Por su parte, la Fiscalía solicitó al juzgado penal una nueva audiencia con el fin de solicitar nuevas medidas cautelares de caza por cárcel a prisión preventiva. Dicha convocatoria podría realizarse a inicios de la próxima semana.